Apenas sale sol y tú te vas cubriendo Sé que al pensaré que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si sos amigo, así no querés Si conmigo te quedas, o con esto tú te vas No importa un carajo porque sé que volverás Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vean, nada más hoy apetece abrigarse más de lo normal No sé si se va a poder escuchar lo que estoy hablando Vamos a intentarlo Pero vine aquí para mostrarles el temporal que hay tan fuerte Aparece en el que ha dicho una parte del patio marítimo Porque las colas han roto Está muy, muy, muy encima Allá al fondo, como pueden ver, vibrando Totalmente cubierto Y esto supuestamente unos dos días lo tendremos así Esta bahía, de forma especial, suele ser muy tranquila Pero hoy en cuanto a la parte del patio marítimo Obviamente voy a subir Y hoy en fin están subiendo la zona muy bien Que los bloques de este, ¿no? Totalmente puestos boca abajo Por las olas Este es el Atlántico Y hemos venido a ver desde este punto en el que no está golpeando tan duro la zona Porque no pueden apreciar cómo está el mar tan violento Dios, qué increíble Pero yo tengo que aprovechar que aquí no hay viento Y decirles que estamos yendo hacia una... ¿Cómo le llama usted? Torre, ¿no? Esta es la torre La torre Se llama esto aquí en la línea Pero este es el mar Mediterráneo Nunca lo había visto así Venimos hace un momento Lo que les estábamos mostrando Era el Atlántico Porque en la línea podemos ver de un lado O del otro un mar o el otro Así que vamos a irnos a un lugar Desde donde yo pueda mostrarles Cómo está el mar Por favor, qué increíble Apenas sale el sol y tú te vas cubriendo No te llevo un saludo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si sos amigo Y así no querés Si conmigo te quedas O con el otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con el otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Voy para ver el mar desde otro punto Increíble Increíble Qué poderoso Apenas sale el sol y tú te vas cubriendo No te llevo un saludo Porque esto me está durmiendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si sos amigo Y así no querés Si conmigo te quedas O con el otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con el otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas